La audiencia general de este miércoles ha sido especialmente multitudinaria. 50.000 personas llenaron la plaza de San Pedro para escuchar la catequesis. Antes de comenzar, el Papa pasó durante casi media hora entre la multitud. En esta ocasión también hubo un detalle muy especial. Un peregrino le entregó un solideo y él, desde el Papa Móvil, lo agarró y lo intercambió por el que tenía puesto. Durante la catequesis, el Papa Francisco habló de la ascensión de Jesús al cielo. Como es habitual, improvisó algunas partes. Dijo que no hay que tener miedo a Jesús porque es nuestro abogado. No hay uno que nos defiende siempre. Nos defiende del insidio del diablo. Se defiende de nosotros mismos, de nuestros pecados. Miles de jóvenes estaban en la plaza de San Pedro y el Papa lo saludó. Les pidió que siguieran al Señor con entusiasmo. Queridos jóvenes y los estudiantes hoy, así numerosos, porque sean prontos a seguirlo con entusiasmo. No se puede entender un joven sin entusiasmo. Seguir el Señor con entusiasmo. Y dejarse guardar de Él. Antes de terminar, el Papa recordó a un grupo de peregrinos italianos que no pudieron llegar a la audiencia general por un retraso en su vuelo. Era prevista, pero hoy, la presencia del arcivesco de Sassari en la Cerdegna y de los operarios de la sociedad E.ON. El Papa también recordó el terremoto de 7,8 grados en Irán y Pakistán, que ha dejado por ahora unos 40 muertos, y se unió al dolor de las familias de las víctimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!